muy buenas kilovatiers en el vídeo de hoy continuamos con otro pequeño short pero antes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita si no lo has hecho ya por favor y vamos a ir con un vídeo muy sencillo pero que no te explican cuando te compras el coche normalmente todos los coches tienen una llave de emergencia por si acaso no funcionará la app no conseguirás abrirla desde el mando por tema de la pila etcétera tranquilo que no vas a tener que llamar a los bomberos para que te abran el coche esta es la llave de kia y pulsando aquí en el botón pues sale lo que es la llave física y ya que estamos en el coche vamos a probarlo huy y diréis llave de emergencia que dónde va pues mirad ahí lo tenéis ahí escondida llave que por supuesto sirve tanto para abrir como para cerrar el coche pero a la hora de abrir el coche fijaros fijaros lo que me ocurrió porque salta la alarma puedes dejar tus comentarios si es que encuentras alguna explicación porque yo no sumate a lo eléctrico no